Llevo una semana en el piso y he sido un poco triste, que no he podido comer ni un sandwich caliente porque no hay sandwichera En total que por las mañanas pues era un poco penuria y desayunar Pero todo eso ha cambiado porque hoy me he ido a hacer un estudio de investigación y de mercado por ahí para pillarme la mejor sandwichera que me pudiera pillar Quizás no me haya pillado la mejor sandwichera, pero sí seguro que es la más barata Y además he descubierto que es la misma sandwichera que tenemos en la otra casa Así que la conozco muy bien, todos sus defectos y todo Esta es de Tesco y vale 6,50 Es lo más barato que he visto y sinceramente para calentarte un cacho de pan Me parece exagerado pagar más Así que os voy a enseñar la sandwichera, aunque la habéis visto porque es exactamente la misma que tenía en la otra casa Pero no la he visto nueva Ay, quéURS, son las primeras cosas que compro con una enchufa de aquí Esto es un poco mongler, ¿no? Pero me hace lucir No tengo que te poner un adaptador que tengo toda la casa sin adaptador Es igual que la que teníamos en la casa compartida Puedo decir que si pilléis esta sanguchera de texco No le metéis mucha presión porque esto se suelta La pestañita esta que cierra Llega un punto que tira mucho Y de aquí de los bordecillos se sale Pues ya tienes niño ahí para desayunar todas las mañanas Escucha, que apaña, que mata Es muy interesante tener las instrucciones Porque, bueno, el primer uso El primer uso es que le de una angüilla Que no sea guarroncio Pero además dicen que le echa una gotita de aceite Que se lo extienda por toda la superficie Eso es necesario la primera vez Tiene dos luces La roja y la verde Entonces cuando lo enchufas se pone rojo Y cuando ya puedes poner los sándwiches se pone verde O sea, es como un recalentamiento Yo era un poco mauro y lo echaba Era como, va, una vez que anunció un día Pero no, te puedes, te tienes que esperar Pues ya sabéis, si necesitas pillar una sándwichera Barata Ni Amazon, ni Argos, ni nada de eso No me parece que lo hacías Y artesco Y hacéis con una blanquita de esta Que, bueno, funcionan bastante bien Yo la he estado usando Poderonte un año en el otro piso Y la verdad es que ha ido Sin problema, salvo lo de la pestaña Eso que os he comentado Ha ido perfecta Y viendo el precio que tiene O sea, me parece increíble Así que, nada Producto genial Y maravilloso